¡Hola! Hola. Hola. Mi esposa me hizo llamar al Pentágono. Les di la información que me diste. Buscaron y hallaron un sitio al que creen que mi padre estaba asignado. En un helicóptero, en junio del 72. Están trabajando con el gobierno vietnamita para enviar un equipo a ver si pueden hallar algo. ¿Dónde tuviste esa información? ¿Cómo conseguiste esto? Eso ya te lo dije. Y sé que es muy difícil de creer, pero obtuve la información de él. Eso es verdad. Dime, ¿de veras hablas con mi padre? Pregúntale si aún tiene la última carta que le envié a su madre. En la que decía que coloque una foto mía frente a su cuna. Tu padre quiere saber si aún tienes la última carta que le envió a tu madre. ¿Él está aquí ahora? Sí, junto a nosotros. Sí, sí, sí. Dile que sí. Dile que estoy orgulloso de él. Que fue bien criado. Dice que fuiste bien criado. Y que está orgulloso de ti. ¿Le dolió? ¿Sufrió mucho? Recuerda poco de eso. Solo recuerda que pensó en ti. Y en tu madre y en que la extraña. Dile... Puede oírte. Está aquí a mi lado. Y en tu madre y en tu madre y en tu madre y en tu madre.